El vocabulario del gato puede herir tu sensibilidad y hacer sangrar tus oídos. Se recomienda discreción. No es tan tarde, cabrones. Son las escasas nueve de la noche. Déjenme ver si a través de la ventana se alcanza a ver esto que les digo, hijo de su puta madre. No, no se alcanza a ver. No se alcanza a ver mucho, cabrones. Pero detrás de esa ventana, con el celular, no logro captar. A ver, a ver. No logro captar exactamente lo que yo veo, güey. Me da desesperación porque estoy viéndolo yo justamente desde aquí, de nueva cuenta. Déjenme ver si puedo enfocar. Chéquense, es esto, es esto. Chéquense, chéquense. Esa cosa que está ahí es la misma que aparece y luego desaparece esa madre. En un inicio pensé que era algo que yo tenía ahí. Es una mesa, sobre esa mesa, sobre ese, ¿cómo se dice? Estante. Pero no, realmente está vacío. Y esa madre que está ahí, esa madre que está ahí, es algo negro, si se fijan. Tiene un pico, voy a levantar el celular. Vean, vean cómo se mueve, vean cómo se mueve. Voy a levantar más el celular, a ver si puedo captar. Chéquense que desaparece, güeyes. Desapareció, desapareció, desapareció por completo, güeyes. Espérenme. Voy a salir, güeyes, voy a salir, voy a ir directamente hasta allá. Pasaron cinco minutos, cabrones. Me tuve que regresar, la neta. No pude entrar a la pinche sala porque realmente se escuchó un pinche ruido mortal, cabrones. Un ruido que, como les digo, no pude entrar. Voy a intentar grabar de nuevo. Ya ni me quise ni fijar, cabrón. Chéquense que no hay nada ya. Chéquense, güeyes, neta, 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 neta. Esto no es, no es este, por joda ni nada. No, esto es real, cabrones. Ahí, güeyes, era claramente algo visible, algo negro, como una apariencia humana, una cabeza, cabrones. Y no, no hay nada. Chéquense, voy a elevar aún más el celular. Esto tiene que... Tuvieron que haberlo visto, cabrones, ustedes. Esto quedó grabado. Bueno, ahorita estoy temblando un chingo. Les digo que escuché eso, me regresé hasta acá. No sé qué voy a hacer, cabrones. Dos veces que se me aparece esa madre. Siento la piel china, cabrones. Siento la piel fría china y me invade un pinche terror que no sé qué voy a hacer. Ahorita estoy aquí. Es más, voy a transmitir en vivo, cabrones. Espérenme tantito. Acabo de hacer el directo, algo extraño pasó. No sé qué, qué, este, algo raro, una interferencia en la señal del internet. Y curiosamente les comentaba en el directo, si no lo pudieron ver, váyanse a un video atrás de este. Ahí lo van a ver en directo. Curiosamente, cuando intenté, cuando intenté, este, acercar la cámara, enfocar la cámara, más bien, hacia donde yo vi esa, esa silueta, que es justamente lo que les acabo de enseñar ahorita, que es ahí, perdí la señal. Curiosamente perdí la señal, no sé por qué. Entonces, es algo raro, cabrones, ahorita ya está todo más calmadón. Les decía que había escuchado un ruido en el directo, pero parece que ya todo, todo está en la normalidad. Yo aquí me voy a despedir, cabrones, no quiero hacer más ruidos. No quiero hacer más ruidos, porque no sé qué, qué pueda pasar, cabrones. No quiero que eso, desconocido, no sé qué sea. No, todo, todo está bien, todo está tranquilo. Perdónenme, me quedo callado porque escucho que se mueven cosas o algo en lo que es la parte de la sala. Así es de que, esto está muy tremendo, ya es algo... Ay, canijo, ya van dos veces que veo esa silueta. Y justo, espero que sí se vea, ahorita voy a revisar bien, bien, bien el video. Pero sí se alcanza a ver cómo desaparece, cabrones. No sé qué va a pasar, cabrones, no sé qué va a pasar. Esto es... Cabrón, vi algo arriba, cabrones, vi algo arriba, no mames. Vi algo arriba, se me está enchinando la piel por la puerta. Mi puerta de aquí, de este cuarto, tiene un pequeño vidrio, cabrones. Y en el segundo piso, vi como una pinche silueta caminaba de un lado a otro, cabrones. Aquí voy a cortar el video. No quiero que esto se vuelva largo. Quiero mantenerlos nada más informados. Y bueno, si no vieron el directo, chéquense cómo la señal se perdía justo cuando quería enfocar la ventana que les acabo de enseñar, cabrones. Yo aquí me voy a despedir. Veníces para el próximo, porque esto está cabrón, cabrones. Recuerden, yo soy el gato. Hasta luego. Vámonos, cabrones. Vámonos, que aquí espantan, cabrones. ¡Espera todo el día! ¡Somos más de diez camijos! ¡Diezca, diez, 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 diez!